Que gusto saber que todos ustedes están ahí conectadísimos los lunes a las 6 de la tarde En este programa que se llama Lo que quieres saber El día de hoy traemos un tema muy especial de belleza pero de belleza capilar y también de belleza de nuestras uñas Sabemos que a muchos de los que están en casa les gusta mantener su cabello súper arreglado Y además de todo también súper a la moda Así es de que quédense con nosotros porque este programa está como siempre muy interesante Cada año trae sus tendencias en moda, en maquillajes, en cortes de cabello, en uñas Bueno, todo se vuelve tendencia en cada temporada Pues bien, para este 2017 los tonos de moda y también los cortes de cabello Se los presentamos a todos ustedes en el siguiente clip ¡Gracias! 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 En cuanto al cabello, muchas de nosotras hemos optado por el cabello completamente liso, o lacio como lo llaman algunas personas, pero en la búsqueda de este cabello así sumamente liso a veces lo maltratamos muchísimo porque utilizamos secadores, utilizamos planchas, utilizamos productos alisantes que lo que hacen es resecar, quebrar el cabello y formar la horquilla que no nos gusta para nada. Pues bien, les quiero contar que Claudia Navarro allí en el Salón de Belleza Boutique nos habla de una nueva técnica que además de dejar el cabello completamente liso, lo deja súper hidratado y lleno de vida. ¿De qué se trata? Veanlo. Hola amigo de Villeta, soy Claudia Navarro. Actualmente me encuentro aquí en Villeta para ofrecerle mis servicios los cuales son cortes innovadores, son cirugías capilares, queratina, peinados, maquillajes. Tengo mi trayectoria hace 15 años, estoy aquí junto a mi compañera Marlene Tobar, la manicurista. Nos encontramos aquí en frente de Banca Mía, el horario es de 7 de la mañana a 8 de la noche. Nuestro número telefónico, el mío es 310-307-5667 para cualquier servicio que ustedes quieran. Nos encuentran aquí disponible a toda hora, un servicio a domicilio también se le puede hacer. Bueno, hubo otra cosa que ustedes quieran, de verdad más está ofrecerle nuestro servicio. En Salón de Belleza Boutique vamos de la mano de nuestro jefe Rubiela Marín y Rodrigo Rueda. Nos están dando esta oportunidad bastante grande para nosotras dos y queremos que junto de la mano ustedes con nosotros avancemos en este nuevo proyecto. Este día de hoy les traigo este producto innovador aquí en Villeta, ¿verdad? Como lo pueden ver es cirugía capilar, que era flu. Para los que no lo conocen es un tratamiento, ¿verdad? Muy, muy bueno. Sirve para todo tipo de cabello, grueso, graso, maltratado, reestructurado, con horquillas, con todo lo que ustedes puedan ver, con todo lo que ustedes pueden ver en este producto, ¿verdad? Hoy me dirijo a ustedes para enseñarles cómo se aplica y qué resultados tiene. Entonces, como verán, yo tengo aquí ya a dos modelos al cual les voy a aplicar el mismo tratamiento. Una, como pueden ver, tiene el cabello tinturado, maltratado, poroso, reseco. Y la otra es un cabello que viene, ¿verdad? No está tinturado, es liso, pero ella presenta problemas que se le quiebra, que se le parte, que se le cae. Entonces, vamos a trabajar con este producto aquí, como ustedes lo ven, que es muy bueno para la gente que no lo conoce. Entonces, aquí tienen la marca y ahorita les explico los pasos a seguir de qué se trata todo este proceso. Pues, como ustedes pueden ver, ella, le vamos a aplicar el mismo tratamiento, ¿verdad? Le hago los dos pasos. Uno a ella, porque tiene el cabello tinturado, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí, lo tiene ondulado. Entonces, viene el proceso que le sale liso, se lo ondula y aquí lo tiene liso otra vez. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el producto? Lo va a emparejar completo. Le va a dejar un liso extremo, ¿verdad? No importa que tenga el cabello partido, porque mucha gente piensa de que, ay, como lo tengo partido, explíqueme mejor, que si se me va a caer, que si el producto es malo, que si se me va a dañar. O sea, no, el producto no trae nada de eso. El producto es totalmente innovador y por eso hoy en día se lo vamos a traer ustedes aquí en billeta para que ustedes tengan la seguridad y la certeza de que el producto es bueno. Empiezo con ella, ¿verdad? Que es un cabello que está totalmente liso, pero, pero, véanle a ella aquí, lo tiene un poco maltratado, quebrado. Este, yo le recomiendo a ustedes que cuando tengan el cabello así, por favor, no se lo recojan tanto. Obviamente, ahorita, porque yo después que haga los pasos a seguir, ella tiene, es que exclusivo, no agarrarse ningún tipo de cola en el cabello, ni de gancheta, ni de un ganchito aquí, no. Les cuento que para que este producto pueda ser, a la final, tenga un resultado excelente, tienen que seguir todos los pasos. Bueno, el proceso inicia de esta manera. Ya tenemos a la chica en el lavacabeza, se lava el cabello tres veces con el shampoo totalmente libre de sal, de esos elementos que, lamentablemente, a nosotros sin querer nos daña el cabello, como es el químico que contienen los shampoos originales. Ese es un tratamiento que viene a base sin sal, ¿verdad? Sin sodio, se le tiene que lavar el cabello tres veces, después dejar escurrir. En un proceso de diez minutos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver allí, la chica está lavándole el cabello con suavidad siempre hacia abajo, ¿verdad? Para que no enrede el cabello. De esa manera, ella va a sentir que su cabello quedó limpio, totalmente limpio de grasa, de toda la repetición. Bueno, como ustedes pueden ver, ya dividimos el cabello, como se ve aquí en esta presentación, ¿verdad? Empezamos de abajo hacia arriba. ¡ OP! ¡M它! ¡Hha! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vean el cabello como está de esta manera. Ya tiene el producto, ¿verdad? Vean como el cabello queda. Sigue manteniendo la onda. Como ustedes pueden ver aquí, no el producto va a quitar la onda porque no es por arte de magia. El cabello está en un proceso. Entonces, después de esto, tenemos que secar y plancharlo con el producto. El producto no se saca. No es recomendable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno ya como pueden ver este es el proceso final verdad esto es todo lo que hizo la cirugía capilar como podemos ver la muchacha que le comenté que tenía el cabello liso pero lo tenía partido presentado maltrato verdad vean como a ella le quedó vean la de frente este es un proceso que a medida del tiempo se le alisa más se le nutre más este proceso realmente dura seis meses el alisado te puede durar toda la cantidad del tiempo que tú quieras si de verdad tú te propones de verdad a tener el mismo cuidado del cabello aquí tenemos a la otra chica que venía del cabello tinturado como pueden observar si le abrimos aquí toda la raíz desde la raíz hasta la punta queda totalmente liso manejable ahorita por el producto ellas tienen que durar un tiempo exposición de tres o cuatro días ya regresarán aquí el viernes verdad para sacar el producto y ese va a ser resultado final como la pueden ver a lado tienen el cabello totalmente liso desde la raíz hasta la punta de verdad que el producto cirugía capilar es tan bueno se lo recomiendo de verdad espero haberle ayudado pues a mí realmente me gustó porque no me dejó alergia que anteriormente me habían aplicado un tratamiento y me daba alergia y pues hasta el momento nada no tengo ni piquiña ni nada nada o sea me ha gustado por eso y me gustó como me quedó que siento que si realmente hizo efecto porque tenía el cabello demasiado reseco entonces me gustó bueno es un procedimiento mucho más fácil más sencillo no te demoras tanto tiempo realmente no muestra el cabello cuando nosotros nos pintamos el cabello comúnmente entonces el cabello se reseca pierde brillo pierde seducidad y pues por otro lado yo lo tenía bastante crespo entonces la idea con este producto me gustó mucho el tratamiento es muy rápido como pudieron verlo súper sencillo y esperamos los mejores resultados que no se muestra el cabello comúnmente que no se muestra el cabello comúnmente que no se muestra el cabello comúnmente Gracias por seguir conectados con nosotros y para la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar acerca de uñas y también obviamente de la tendencia para este 2017 que trae desde piedrería hasta uñas muy puntudas. Veamos el siguiente clip. ¡Gracias! 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 Bueno, ustedes dirán, sí, todos estos decorados parece ser como una fantasía. Pues bien, aquí en Villeta también podemos lograr que nos decoren las uñas de esta manera o que nos las corten, nos las limen, así como aparecían en ese video que están muy de moda. Les cuento que allí mismo, en Salón de Belleza Boutique, está Marlene Tobar, una manicurista absolutamente profesional, una artista completa a la hora de hacer manicure y pedicure. Yo pasé por allí, logré también que ella decorara mis uñas de una manera muy especial y como si fuera poco, hablamos acerca de esos tipsitos tan especiales para cuidar nuestras uñas en casa diariamente y que luzcan siempre sensacionales. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene Tobar y estamos acá en el Salón de Belleza Boutique y estamos acá para dar unos pequeños días acerca de lo que es el manicure, ¿verdad? Acá a ella le colocamos crema hidratante, ¿verdad? Y le humedecemos sus manitos acá para hacerle el mantenimiento de sus uñitas. Vamos a pintarlas con unos colores sencillos. Tenemos el procedimiento que es la exfoliación de sus manos, el tratamiento para el cuidado de sus cutículas y ella quiere un modelo totalmente sencillo. A medida que voy desenvolviendo, les voy explicando cómo es el procedimiento. Tenemos acá a retirar lo que es el exceso de cutícula de sus manos y limpieza alrededor de sus uñas. Como verán, ya tienen las manos bastante delicadas, usa las uñas cortas. ¿Cada cuánto es aconsejable hacerlo en su manicure? Bueno, cada 15 días es aconsejable retirar el esmalte que ya tenemos, hacer la limpieza de estos, de los bordes de la uña, ya que la exposición por mucho tiempo de los esmaltes debilita, hace que la uña se tiende a ser quebradiza y escamosa. ¿Cuál es la manera correcta de limar las uñas? Hay personas que dicen que, bueno, que cuadradas, que redondas, ahora veo una muda como en puntas, pero ¿cuál es la manera correcta? Bueno, es cuestión de gusto, de preferencia de la persona. No todos tenemos el mismo tipo de uña, no todos tenemos el mismo tipo de piel y entonces es acorde al tipo de mano y de piel de la persona. ¿Este proceso es retirar los cueritos alrededor de la uña? Sí, sí, quitar el exceso, siempre quitar el exceso, no meternos mucho con la zona de la cutícula no es recomendable porque esto tiende a debilitar lo que es la uña. Ah, perfecto. ¿Podemos hacer algo, algún truquito para que no nos salgan tantos cueritos así alrededor de la uña? Bueno, eso sí se escapa de mis manos porque siempre, como le dije en un principio, depende de cada persona. Hay personas que sencillamente no tienen esa parte de la cutícula y hay unos que tienen exceso, que les cubren mucha parte. Pero siempre lo recomendable es levantar un poquito, retirar y eso ayuda también al crecimiento de la uña. Bueno, sabemos que hay mucha gente en casa que lastimosamente no hay los recursos para decir voy a un salón a que me hagan un manicure. Básicamente, retirar estos cueritos se necesita que alguien profesional lo haga porque no podemos cortar, ¿no? Sí, siempre, pero igual podemos hacerlo en la casa con cuidado. Si usamos una crema hidratante, colocamos a remojar por unos minutos y bueno, y tenemos el cuidado necesario porque de verdad todos no tenemos la facilidad de ir a un salón. ¿Con un corta cutícula lo podemos hacer? Sí, y con mucho cuidado. Básicamente, ¿qué necesito yo para hacer un manicure en casa? Bueno, necesitas una lima, un corta uña, un corta cutícula. Hay variedad porque hay unos que tienen la punta más gruesa, la punta más delgada. Yo recomendaría el que tiene la punta más delgada. Y bueno, siempre mucho cuidado. Un repugador como este, lo hay acá en metal, lo hay en madera, pero siempre con el cuidado necesario. Bueno, ¿y el esmalte? Bueno, siempre, después de este proceso, yo aconsejo pasar... Esto es un comito, ¿verdad? Que siempre es para quitar el exceso de las escamas que tiene la uña y porque como tiende a mancharse, entonces con esto quitamos parte de ese exceso. Ese también se consigue fácilmente donde venden productos de esto. Sí, donde consigues el corta cutícula, eso consigues todo esto. Mientras hacemos este medicúre, también hablemos un poquito del pedicure, de los pies. ¿Cuánto es aconsejable hacerse un pedicure? Bueno, lo recomiendo igual que en las manos, no exceder, pasar de 15 días, no es recomendable. Siempre hay que tener cuidado. Y al momento de revisar la uña, siempre en los bordes. Porque hay personas que tienden a encarnarsele las uñas y es aconsejable que siempre mantengan ese cuidado. Y al igual, al momento de bañarse, luego secarse bien, porque esa humedad que le queda allí le puede generar cierto hongo que es muy desagradable a la vista. En mi concepto personal, y no sé si está equivocada, el tema del pedicure sí es mejor que lo haga un profesional. Claro, claro, de verdad que sí. Sí, porque sí lo podemos hacer en la casa, pero hacemos lo básico, lo necesario, que es cortarlas y limarlas. Pero muchas veces a uno mismo se le hace difícil lo que es quitarla de los lados, es un poquito más... La uñita encarnada. Sí. Una vez que ya se hace la limpieza, se le coloca lo que es la base. Esa base aquí ayuda. Mira, te protege del mismo esmalte como tal, ¿verdad? Para que no te lo enconche, no te lo maltrate, no te manche. Cuando hablamos de esmalte más fuerte, colores más fuertes. Bueno, ya ahorita en este momento vamos a decorar el diseño que tú escogiste. Va con unos cristalitos, ¿verdad? Entonces te vamos a colocar los cristales acá, en esta posición. Como lo escogiste acá. El modelo que escogiste va con una pequeña forma de triángulo y te lo vamos a decorar con estos cristales que están muy de moda. De acuerdo al color que elegiste para tus niñas. No es nada complicado, es algo sencillo. Esto lo podemos hacer en casa también. Esto no tiene nada de complicado. Es un pequeño diseño muy sencillo. Y el resto de los deditos va con una francesita, una línea francesa, que fue el modelo que escogiste. Hacemos la línea muy delgada. Y muy sencilla. Nada complicado. Y es algo que realmente te va a dar mucha elegancia a tus manos. De verdad, me disculpan. Estos excesos de pintura se quitan luego. Como verán, ya tiene sus uñas muy cortas. Por eso no le hacemos nada sobrecargado para que no exagerarle su mano. Ya con el color que tiene, da bastante vistosidad y elegancia. Acá, limpiamos los bordes. De todo alrededor de la uña. Alguna vez leí un truquito para ayudar a que las uñas se secaran más rápido. Y era, después de aplicado el esmalte, meter las manos en agua fría. Bueno, eso va a depender del tipo de esmalte que estés usando. Porque puede ser que, si se te seque rápido, como también puede ser que se te levante todo el esmalte. Entonces, preferiría, ¿verdad? Recomendación, que lo dejes al aire libre. Se le coloca el transparente. Le damos ese brillito, ese toque de elegancia. Que queremos. No colocamos el transparente sobre el cristal para no restarle el brillo. Que ellos traen ya. Y ya tienen el trabajo final de tus manitas. Y este es el resultado final. Bueno, entonces. Invitadísimos todos a venir aquí a la sala de belleza boutique. Quedan cordialmente invitados al salón de belleza boutique. Bueno, es el momento de terminar nuestro programa. Recuerden todos ustedes que estamos los lunes a las 6 de la tarde. Que nos llamamos Lo que quieres saber. Si quieren ver la repetición de este programa, ya saben que sábados y domingos a partir de las 2 de la tarde, nuestro canal tiene la repetición de toda la programación de la semana. Igualmente, para los que no están en billeta o los que no tienen nuestra señal, nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Si ustedes entran a YouTube, señal billeta dulce, entran a nuestro canal, buscan videos y ahí aparecen todos los videos. Recomendados muy especialmente los videos del programa Lo que quieres saber. Que lo realizamos con mucho cariño para todos ustedes. Mi compañero y amigo Javier Pérez de Landia, que es además el camarógrafo y editor. Y yo, quien les habla, María Isabel León Rueda. Agradecimiento muy especial a la Junta Directiva de Señal Billeta Dulce. Y recuerden, ustedes y nosotros, nos vemos Dios mediante en 8 días aquí en este programa Lo que quieres saber. Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, chao.